El Corradero El Corradero El Corradero Como viejo está Hay que ayudarlo a que muera Para que no sufra más Siempre fuiste el más certero Y por eso debes su mal aliviar ¿Cómo pretende que yo Que lo crie de potrillo Clave en su pecho un cuchillo Porque el patrón lo ordenó Déjelo no más bastar No rechacé mi consejo Que yo lo voy a enterrar Cuando se muera de viejo Junto al estero del bajo Me acerqué muy lentamente Y se lo quise explicar Pero al verlo resignado Me tembló la mano Y me puse a llorar ¿Cómo pretende que yo Que lo crie de potrillo Clave en su pecho un cuchillo Porque el patrón lo ordenó Déjelo no más bastar No rechacé mi consejo Que yo lo voy a enterrar Cuando se muera de viejo Que yo lo voy a enterrar Cuando se muera de viejo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.